Lo que tiene que ver también con la producción, con el traslado de la producción del campo, vuelve a llevarnos al tema de los trabajadores camioneros, que no solamente han tenido que pelear en muchos casos contra la discriminación, ponerse en la ruta, trasladar los alimentos en situaciones adversas, sino que también en muchos casos han tenido que soportar la cuestión burocrática para ingresar a San Luis. Con esto que la verdad tiene poco que ver con la realidad, que dicen las autoridades de San Luis, que los accesos están abiertos para todos. Bueno, sabemos que no es así, la carga burocrática es notable. De hecho, lo que te tenemos para contar es que muchos transportistas y camioneros no pudieron pasar hoy hacia San Luis y tuvieron que regresar. Vamos a saludarlo a Jonathan González, el ex camionero. Hola Jonathan, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo andas? Buenas noches. Bien, bien. Contanos tu experiencia hoy. Quisiste entrar a San Luis, pero todo era un lío. Sí, fue un cabo. Tuve cuatro horas para poder llegar al arco de la punilla. Cuando llegué tuve un problema, o sea, un problema no, es una nueva ley que han sacado hace dos días atrás, que pide más régimen para poder cruzar a la punilla. ¿Me entiendes? Sí, sí. O sea que esperaste cuatro horas y no pudiste ingresar, porque ahora te piden más documentos que antes. Claro, sí. Tuve cuatro horas, yo llegué, eran las siete y media de la mañana, y cuando llegué ahí al arco eran las once, y bueno, cuando llegué ahí me pidieron nuevos protocolos que piden para que podamos ingresar ahí a lo que es San Luis, y bueno, y yo... Y me faltaba ese protocolo para poder cruzar y no pude cruzar, no me tuve que pegar la vuelta hacia Río Cuarto. ¿Lo tuyo es un caso aislado, o sabés de otros colegas que les ha ocurrido lo mismo, que se han tenido que volver hoy mismo, por ejemplo? Sí, nosotros, donde yo iba a cargar, era ahí a más o menos a 50 kilómetros de Villa Mercedes, y íbamos ahí, y resulta, bueno, yo me fui solo a la mañana, cuando me pedí la vuelta para Chira, para hablar con el patrón mío, resulta que me encuentro con los otros cinco que íbamos a cargar a ese campo, y bueno, lo juntamos todos y todos tuvimos el mismo drama por el nuevo protocolo que piden ahora para poder ingresar a la punilla, a lo que es San Luis, ¿no? Los seis camiones de vuelta. ¿Qué impacto tiene esto en la empresa para la que trabajan, en los bolsillos de ustedes mismos? ¿Qué significa? Sí, y es todo gasto, es todo gasto, porque yo tuve gasto para irme hasta allá, y después no poder concretar el viaje, pegar la vuelta a base, y bueno, tanto como para mí, que yo tuve de gasto, y no pude hacer el viaje, y el patrón mío también, por el sentido de que el tiento de gasto del camión, de gasto, de gaso, de todo. Evidentemente. Jonathan, gracias por tu testimonio, nos interesa todos los días conocer las vivencias complicadísimas de los trabajadores camioneros para ingresar a San Luis, y de otros tantos. Gracias por tu tiempo y tu testimonio. Sí, está todo muy complicado ya últimamente, ya no se puede pasar más, porque te piden muchos régimen, muchos protocolos, que yo, mal, o sea, mal, todos tenemos que tener protocolos, y seguir cuidándolo como venimos, pero yo, no sé si ustedes están, nosotros por ahí cuando cruzamos Villa Merced, tenemos que ir a Formigar, que se llama, que es una desinfetación, que no tienen ahí en el mismo arco de lo que es de la punilla, tenemos que hacer más o menos 150 kilos para ir a desinfetar. Todo es una barbaridad, todo es una falta de respeto, todo es un sinsentido, no hay ningún avalí científico ni nada para que tengan que hacer eso. Exactamente. Jonathan, gracias por tu tiempo. Exactamente. Yo, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, un abrazo. Jonathan ha perdido su día, pero no hace falta que lo digamos, no es una situación solamente de los transportistas, de los camioneros, profesionales, profesionales de la psicología, psicopedagogos, que de aquí de Río Cuarto van a trabajar a San Luis, que no está pudiendo ingresar. Algunos resisten con las plataformas digitales, pero ¿hasta cuándo? Hasta que el padre de algún chico, un familiar de San Luis diga, basta, busco a uno de aquí. Es complicadísimo el impacto que ha tomado esta situación, derivada de la decisión política del gobernador. No hay vueltas, no hay muchas vueltas. Un par de horas bastaron para que la justicia federal de San Luis se despidiera con puntos y comas de lo que había sido el documento que había emanado del poder ejecutivo de aquella provincia.